Ni grita, déjate ver, ni la cabeza lo que es Ni grita, déjate ver, ni la cabeza lo que es Déjame que yo te mire, aunque sea la última vez Anoche soñé contigo y no lo vas a creer Soñé que tú me querías y no lo puedo creer Soñé que tú me querías y no lo puedo creer Bailando te conocí y me dijiste que sí Bailando te conocí y me dijiste que sí Aunque tú me digas que ya te vas y sé que mañana regresarás Tanto, tanto te quiero, tanto, tanto te amo Y ahora te hiciste que mañana regresarás Y tienes a un hombre bueno y con él te marcharás Y tienes a un hombre bueno y con él te marcharás Yo te seguiré queriendo, esperándote tal vez Porque tú eres a mi lado, eres mi gran amor Véngame a mi lado, eres mi try-t reloj por vos Véngame a mi lado, eres mi piel o corpo Y esa mano para arriba, 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 la mano arriba, 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 arriba ¿A eso? ¿Cómo ven a que? A él no es de ahí, ven. ¡Venga, papá! ¡Enuncialo! ¡Gobarrita cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia! En el grupo 5. ¡Cumbia que eres tú, comando mi corazón, llevo a tu persona! ¿A qué場as? ¿A qué場as? ¿O de esos migrantes? Queremos recordar Pero tengo un corazón Que vale más que el dinero Pero tengo un corazón Que vale más que el dinero Pero tengo un corazón Que vale más que el dinero Pero tengo un corazón Que vale más que el dinero ¡Arriba sin radio! ¡Arriba sin radio! ¡Arriba sin radio! ¡Arriba sin radio! ¡Gracias!